Música Cuantas cositas guardo para ti Amor, cariño y besos ven a ti Ya no te hagas tanto del rogar Porque de mí te vas a enamorar Ay, morena preciosa, te lo juro Que la pasión que traigo es tentadora No te arrepentirás, te lo aseguro Sabes que como yo nadie te adora Traigo un amor bonito Para entregártelo a ti Y poquito a poquito Me vas a querer así Traigo un amor bonito Para entregártelo a ti Y poquito a poquito Me vas a querer así Tengo el alma llena de ilusión Y vivo tan feliz porque te quiero Me has robado todo el corazón Mira, chatita, que sin ti me muero Yo sé que tú lo quieres ocultar Pero a mí no me puedes engañar Porque también me quieres como yo Y esa boquita tuya Y esa boquita tuya me besará Traigo un amor bonito Para entregártelo a ti Y poquito a poquito Me vas a querer así Traigo un amor bonito Para entregártelo a ti Y poquito a poquito Me vas a querer así Y poquito a poquito Me vas a querer así Traigo un amor bonito Para entregártelo a ti Y poquito a poquito Me vas a querer así Me vas a querer así Me vas a querer así